Cuéntale a los seguidores del Matinal Nelson, cuál es el horario en el que está transmitiendo el programa y cómo se llama ahí, cuéntanos. Bueno, el programa se llama Evangelismo Global en Acción, ya, también le hubiera puesto nombre más que palabras, ya, ¿por qué? Porque lo que buscamos realmente es movilizar y llevar a la iglesia a la acción, partiendo por nosotros mismos, o sea, yo no puedo decir, oye, muévete tú, si yo estoy quieto, ya, es lo mismo que los pastores, no pueden decir siempre a la iglesia, ya, pues, muévanse, hagan algo, si es que el líder no entrega herramientas, no motiva, no exhorta a que también podamos tener una inquietud realmente por predicar y por llevar las buenas nuevas a las personas que hoy día están en desesperanza, con aflicción, con pruebas, etc. Entonces, el programa Evangelismo Global en Acción está saliendo todos los días sábados a las 13 horas a través de Televisión Nacional Evangélica y también a través de la radio, así que estamos muy felices y contentos porque hemos tenido testimonios a lo largo del país, no solo a lo largo del país, sino que también al otro lado de la cordillera, de cómo Dios se está moviendo y cómo también hoy día se está generando una sinergia, una motivación general en muchos ministerios, muchas organizaciones, me acaba de escribir la gente de One Hope, el día asado tuvimos un tremendo invitado, ahí te voy a comentar un poco el fruto de eso, ¿qué salió de todo esto? Acabo de estar hablando toda la mañana con Beto Sánchez también, que fue uno de los invitados al sábado, y de ahí te voy a comentar qué salió de todo esto. Cuéntanos un poquito cómo estuvo el programa del sábado pasado, precisamente estuviste entrevistando a Beto Sánchez. Correcto, estuvimos hablando de evangelismo a través de la acción social. Beto Sánchez es un pastor misionero argentino, bueno, también estuvo el pastor Alejandro Isla, que también está desarrollando un proyecto en campamento, de ayuda social, pero que ya entró, ya está haciendo trabajo con la gente, está ministrando a las personas, lo está ayudando en sus temas emocionales y todo eso, y a través de esas herramientas sociales podemos llegar, entrar a comunidades completas y poder llevar el evangelio, el evangelio a través de, principalmente, hoy día a través de estrategias de abordaje que permiten que la gente se abra, que la gente te escuche, que las personas también puedan generar, tú le puedas generar cierta confianza también. Entonces, ahí Beto Sánchez nos comentó, ha visitado 5.500 iglesias, ha estado desarrollando proyectos en distintas comunidades en Argentina, hoy día trabaja lo que es el evangelismo relacional, misiones urbanas, y nos ha enseñado también tremendas herramientas el día sábado para poder compartir y llevar con personas. Y estos programas lo que buscan es eso, es poder traer invitados que puedan contarnos de su experiencia y de cómo lo están haciendo ellos para poder llegar y alcanzar personas nuevas para el Señor. En ese aspecto han salido cosas muy buenas, muy buenas a través de eso, el próximo sábado también tenemos tremendos invitados y un muy buen programa, así que, mira, contarte una papita, como siempre decimos, a través de Beto Sánchez, junto con una persona que trabaja en su organización, en su ONG, ellos dirigen las misiones bautistas en toda la Argentina. Y me acaba de decir, ¿sabes qué, Beto? Hablé con Mirta, que es la directora presidenta de las misiones bautistas en Argentina, y queremos meternos con todo el evangelismo global, pero allá, en Argentina. Entonces, imagínate el impacto que está teniendo eso, que no solamente estamos movilizando acá en Chile, sino que también esto está trayendo resonancia también para que en otros países de Latinoamérica también esto empiece a moverse, a moverse como Dios quiere que se mueva. Así que estamos muy, muy contentos por todo. Kenia, y bueno, evangelismo global cumple esa función de motivar, y lo estamos cumpliendo, creo. Háblanos un poquito acerca de lo que se viene. Entonces, en las semanas próximas no tienes que hacer ningún spoiling, pero sí animar a las personas que están mirando ahora el matinal para que estén ahí pendientes el próximo sábado. Sí, el próximo sábado vamos a hablar acerca de evangelismo personal, cómo compartir, cómo presentar el evangelio a una persona, cómo entaurar una conversación, cómo llevarlo también donde tú quieres llevarlo. La estadística terrible de que el 93% de los cristianos no está compartiendo su fe es tremenda. Nosotros queremos revertir eso. Queremos revertir y que cada creyente realmente empiece a testificar de Cristo y se transforme en un testigo de Cristo. Entonces, para eso también tenemos que decirles cómo. Y hoy día estamos motivando y estamos entregando esta herramienta, estamos enseñando el cómo hacerlo, si hay personas que no pueden o tienen miedo porque se sienten que no pueden, porque todos podemos, pero tienen temor. Hoy día están más preocupados y enfocados en sus asuntos, en lo económico, en la pandemia, y eso lo ha desenfocado un poco. Y líderes y pastores también que también han perdido el foco en ese aspecto. No tenemos que olvidar que la gente se sigue perdiendo. No tenemos que olvidar que hay personas que siguen muriendo sin Cristo. Y que la iglesia tiene un rol y una función fundamental en esta tierra de poder reconciliarlos con Dios. Entonces, hoy día nuestros programas están orientados a eso. Así que Televisión Nacional Evangélica ahí dándole con todo también para poder promocionar y poder llevar también estas herramientas, estos tips también y esta motivación a cada creyente. No nos importa que sean de donde sean, evangelismo global es transversal. No tiene que ver con un ministerio de acá, de acá, o quien está detrás. Siempre dicen, oye, ¿quién está detrás de eso? Oye, el Señor está detrás, les digo yo. Esta es la gran comisión, no te preocupes de eso. O sea, ¿qué te importa, viejo? Si es Cristo el que está detrás, tú eres servidor de Él. Vamos, comparte de Cristo, háblale de Dios a la gente. Así que hoy día estamos evocados en esa misión, Kenia. Muy interesante, de verdad. Y esperamos que se motiven nuestros televidentes a darle seguimiento, pero no solo viendo el programa, sino haciéndose parte de la planificación para este próximo mes de evangelismo global. Me imagino que el paso a paso de cómo incluirse también será parte del contenido del programa, porque mucha gente queda motivada y quiere saber, Nelson, cómo incluirse y cómo participar. Sí, en la página Evangelismo Global Chile hay un formulario de inscripción y ese formulario de inscripción es donde las personas, los pastores o los hermanos, quien quiera, deja sus datos y nosotros le estamos enviando información de cómo participar, le entregamos el folleto de las actividades y las personas pueden involucrarse ya desde hablarle a sus pastores y decirle, ¿sabes qué? Estoy motivado para que en mayo podamos generar fuerza como iglesia, como corporación, como organización, para que podamos hablarle al menos a cinco personas. El desafío de mayo es motivar que cada creyente comparta al menos con cinco personas del Evangelio de Cristo, personas nuevas. No le va a hablar al hermano de la iglesia, ni al pastor, el pastor quiere hablarle de Cristo, no, no tenía sentido. Pero hablarle a personas nuevas, al menos a cinco personas. Si son diez, wow, mejor todavía. Pero la idea es generar esta inquietud, es generar, despertar esta conciencia. También muchas organizaciones están hoy día buscando la manera de poder involucrarse. Por ejemplo, acabo de hablar con la gente de One Hop y ellos me dicen, tenemos tres videos para niños, para jóvenes, para adolescentes, dime cómo lo hacemos, cómo lo distribuimos. Y les dije, bueno, en toda nuestra red nacional de contactos también, de gente que está involucrada en el evangelismo global, vamos a compartir también esos videos y vamos a incentivar que la gente los use a través de las redes sociales, que compartan link y todo eso. Entonces, hoy día se está generando un movimiento, ya el proyecto ya no es tan anónimo y qué bueno, qué bueno que sea así porque lo que buscamos es que el nombre de Cristo no quede anónimo y podamos terminar con esta pobreza de evangelio que principalmente está ocurriendo en el mundo, no solo en Chile, porque los cristianos no estamos compartiendo su feo. Y Dios nos va a pedir hoy día razón de ello. ¿Qué pasó? Nos va a decir, oye, existieron miles de instancias para poder tomar herramientas, para poder trabajar en conjunto. Entonces, lo que motivamos es que eso realmente pueda ser, pueda haber realmente un cambio de actitud en la iglesia y pueda haber también un cambio también en estas estadísticas terribles que son a nivel global, ni siquiera en Chile. Así que, Jenny, ahí estamos. También está mi número telefónico ahí, el 9653-10329, que es mi WhatsApp también personal. Y también vamos ahí conversando con la gente, hablándoles también de los proyectos. El día primero de mayo lanzamos el día sábado con oración para ganar la mayor cantidad de personas para el Señor durante este mes. Durante ese mes. El día dos incentivamos los pastores, que es día domingo, día de reunión, de culto. Habla acerca de evangelismo, predica de evangelismo en tu iglesia, incentiva y motiva a tu iglesia a que pueda al menos compartir con cinco personas el Evangelio de Cristo. Así que, esas son las actividades de principio a mes. Pero después, durante el mes de mayo, tendremos muchas más y ahí iremos compartiendo también. Y si acá, Kenya, tu matinar nos permite, claramente estaremos informando, por supuesto. Por supuesto. Usted sabe que aquí usted está conectado, pero con los jefes. Así que, muchísimas gracias, Nelson, por habernos dado este feedback de lo que ha sido el programa Evangelismo Global en Acción, de lo que viene también para las próximas semanas y de cómo nuestros televidentes pueden hacerse parte. Tu teléfono está apareciendo ahora mismo en pantalla para que todo aquel que quedó motivado se comunique directamente contigo. Y te agradecemos habernos dado este tiempo. Nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad contigo. De verdad, agradecidos, Nelson. Gracias, Kenya. Gracias por la oportunidad también del matinal de Televisión Nacional Evangélica. Y todos los medios hoy día estamos en cadena nacional a través de Televisión Nacional Evangélica, a través de Radio Corporación, a través de los Instagram, a través de los Facebook, de los fanpages de TNE. También la gente puede volver a ver el programa si te lo perdiste. Ahí yo me estaba metiendo y está grabado en el fanpage de Televisión Nacional Evangélica también en Facebook. Y ahí también puedes ver nuevamente el programa porque es muy interesante. O sea, realmente son cosas que te motivan y también te rompen paradigmas, te quitan paradigmas para poder avanzar en libertad a predicar el Evangelio a través de muchas formas, a través del arte, a través de la música, etc. Así que, sábado, 13 horas, también tendremos un programa muy interesante también con increíbles invitados. Y ahí estaremos compartiendo acerca de cómo compartir el Evangelio de persona a persona, que es el evangelismo más efectivo en el mundo. Vamos a ver un video de Go Decade para entonces cambiar de tema. Gracias, Nelson. Lo dejo con Go Decade. Chao, Kenya. Chao, chao. Let's Go Decade. This May, we saw 57 million Christians involved and 150 nations reaching 280 million people with the gospel. In the midst of adversity, a generation arose with a resounding battle cry. Let's Go. This hard cry of Go has cast a vision and galvanized leaders around this single troop. Together, we can complete the Great Commission in the next 10 years. Let's Go is about unifying churches and ministries around a shared vision of every Christian sharing and every person hearing the gospel. The month of May is our catalyst, a global moment where we surge with unprecedented unity that ripples into the rest of the year. This new rhythm of unity corresponding with the church calendar between Easter and Pentecost will set a tempo for an orchestration over the next 10 years we are calling the Go Decade. In this historic effort, we believe that we could see every Christian on earth activated in their faith to reach every person for Jesus Christ. Because everyone can reach someone and together we can reach the world. Join us on the 10-year journey to complete the task. You will change, we will change, and the world will change as we go. This is our time. Let's Go.